Bueno mi gente, como ustedes pueden ver, aquí continuamos con el video de como preparar una agua para vaciar crías. Como ustedes pueden apreciar, ya el agua se torna con un color un poquito dorado. Lo que quiero dejar dicho es que la hoja de almendra ya hizo su efecto, soltó su tec. Vamos a hacer la prueba de que color tiene el agua. Para yo darme cuenta, si esa agua está preparada y alta para vaciar crías. Bueno, como se puede ver aquí el agua se ve un poquito dorada. Lo que quiere decir es que esa agua está alta para vaciar crías. Si ustedes ven esta pecera aquí, es porque aquí yo tengo una cría. Y yo metí la cría dentro del caón para que el agua se vaya aclimatizando. Y no vaciar la cría de golpe, porque ustedes saben que cuando uno vaciar la cría de golpe, cuando ven a ver esa agua está más fría que donde ellos están, y terminen muriendo muchas de ellas. Bueno, aquí yo tengo crías. Todo esto es cría. Estas son unas crías de Dumbo que tengo aquí. Y esta es más cría de Dumbo. Tengo una camada de Dumbo ahí, no sé si se puede dar. Bueno, ahí se ven, sí. Hay una buena camada de Dumbo. Y tengo una cría de lo que serían Super Blue. Esa es una cría bastante azul, no me da color rosa, azul. Aquí hay bastante. Bastante cría hay de esas. Ahí se pueden apreciar. Bueno, mirenla ahí. Hay bastante cría de ellas. Bueno, y estas crías que están aquí, yo las voy a vaciar en ese estante. Pero quiero explicarles algo. Que antes de yo vaciar esa cría, en ese estanque que está ahí. Ustedes saben que yo lo preparé, le eché hojas de almendras. Sería lo ideal. Tirarle una cacarita de plátano. Para que se vaya pudriendo y vaya creando infusorio. Y le sirva también de alimentación a la cría. Porque como ustedes pueden ver, a mí no me gusta usar la gafna. Cuando la cría está en esa etapa. La dafina yo la uso ya cuando la cría ha cogido un poquito de desarrollo. Ya yo empiezo a usar mi mimita. Mientras tanto, solamente le doy yema de huevo. Y el hígado batido. Es un póster. Bueno, y vamos a vaciar nuestra cría, mi gente. Vamos a ponerla aquí, en esta área. Para que ya vayan aclimatizando, ustedes saben. Para no vaciarla de golpe. Bueno, entonces, sería bueno esperar un buen ratico. Hasta que esa agua de ellos se climaticen. Para no vaciarla de golpe. Ustedes saben, mi gente. Si ustedes preparan su buena agua. Antes de ustedes vaciar la cría. La cría no se le van a morir. Tratando de que nunca le echen comida de más. Porque ustedes saben que entonces el tanque se nos va a volver un disparate. Con toda esa suciedad. Yo siempre uso esta planta. La uso como filtro. Aquí no se como le llaman en su país. Pero aquí le llaman cabumba. O cabumba le dicen. O boya. Pero, esta planta es muy buena. Porque ella filtra el agua. Ustedes verán que esa agua se la va a mantener siempre limpiecita. Me gusta siempre usar esta planta. Es muy buena para eso. Bueno. Entonces, vaciada. Para que ellas tengan una mejor vida. Y tengan un mejor espacio. Porque ustedes saben que las crías crecen. Dependiendo del espacio donde ellas estén. Si ustedes la tienen en un espacio pequeño. La cría no le van a crecer. Este cajón me queda. Tapalo con un mosquitero. Cosa de que no le caiga la larva de mosquitos. Porque como siempre le he dicho. La larva de mosquitos. No son muy buenas para la cría. En su etapa de aleminaje. En su etapa de aleminación. Esta agua total no está. Del total muy fría. Yo veo que ya. Bueno, si. Tienen prácticamente. Tengo ahorita el agua. Mi gente. Vamos a vaciarla de una vez. Espacito y con calma. Ya vaciamos en una vez. Siempre preparen una buena agua. Antes de vaciar su cría. Si ustedes no preparan su agua bien. La cría. Se van a morir. Siempre. Tengan en cuenta. Usen siempre la hoja de almendras. La hoja de almendras es muy buena para la cría. Mi gente. Yo siempre la uso. Y me ha dado buenos resultados. Y ya esta cría está en vaciada. Esa cría está en vaciada. Mi gente. Como le he dicho. Siempre yo duro. Saco un espacio así. Un poquito grande. Para que la cría madura en un promedio de 5 a 7 días. Ahí metía. Alimentándola. Porque. Si la sacamos. Muy débil. Y la vaciamos en un cajón. Cualquier frito que haga. Se van a morir la cría. Entonces es bueno vaciarla ya. Cuando la cría está. Estén un poquito desarrollada. Al menos. Que ya. Se puedan desenvolver. Mucha gente se desespera. Y le sacan el macho de una vez. Y la cría a veces no nada ni bien. Y ya ellos la están vaciando. Yo puedo decir. Ay. ¿Qué pasó? Que se murieron. Fue justo la vación muy débil. Entonces la cambio de un clima a otro. Demasiado rápido. Y eso no es bueno. Ya ustedes saben mi gente. Denle like. Y suscríbanse.